¿Qué es el libro de poesía? Es el signo que sigue alentando estas ediciones que hacemos como Podemos cada año. Yo conocí a Ronnie Zomek gracias a tal Naim que ha llegado a mi vida para hacerme un nexo con la comunidad judía, cosa que agradezco porque soy un poco outsider. Gracias a tal y al entusiasmo que tiene por sus amigos y varios de los autores que hemos publicado, entre otros desde luego Ronnie Zomek y Shimon Adaf. He tenido el privilegio de conocer a gente fantástica y de volver a entablar una relación con la que ha sido nuestra autora desde hace muchos años, de los primeros libros que publicamos. Fue Conato de Extranjería de Angelina Nis-Huberman y espero que próximamente volvamos a editar otro libro. Y también hemos colaborado precisamente en el libro de Shimon Adaf, que fue el invitado de honor en la Feria del Libro Judío pasado, con un libro padrísimo que se llama Lo que creí Sombra era el verdadero cuerpo, que fue traducido también por Angelina y Alberto y ellos son precisamente quienes traducen ahora a Ronnie Zomek. Cuando conocimos a Ronnie en la Feria del Libro, como ustedes ya se habrán dado cuenta por la exposición que está en la entrada, es uno de estos raros casos maravillosos que tiene diversas habilidades, incluido el básquetbol, según entiendo, varias habilidades deportivas, artísticas y desde luego poéticas. Y nosotros estábamos a punto de publicar un libro de Leonard Cohen y bueno, resulta que Ronnie había hecho un dibujo de Leonard Cohen como de muchos de los artistas que admira. Y bueno, nos quedamos con las ganas de publicar ese retrato en el libro que publicamos de Leonard Cohen, pero por fortuna sí pudimos hacerlo en este libro. Yo tengo una muy especial afinidad por los gustos de Ronnie cuando nos empezó a mandar sus poemas, por ejemplo, Lislava Szymborska, Octavio Paz y desde luego Vallejo, que es el nombre que lleva nuestra editorial, el nombre de Trin. Entonces, a nombre de todos los que hemos hecho este libro, por aquí está la coordinadora editorial, que es su primera presentación en Sociedad y a su cumpleaños, Jackie, muchísimas gracias, a Jacqueline Santos, porque hizo una labor padrísima para que este libro saliera, a Claudia Evia y desde luego, bueno, pues a Enrique Chempink y a toda la gente del Festival del Libro Judío, en especial a la Embajada de Israel y a la Fundación Meta, que sin ellos no hubiéramos llegado a la meta de ninguna manera. Así es que mil gracias a Marcos Meta por todo su apoyo. A Mónica Diner, que no sé si anda por ahí, ¿sí? ¿Sí estás? ¿Dónde estás? Bueno, por ahí debe de andar. Y espero que no se me olvide nadie. Bueno, Rubén Goldberg, que nos conocimos ayer, del Centro de Estudios, bueno, de Documentación Judía, y que además es un radioescucha, cosa que no puedo creer. Oye, salsa yaceando, eso es un milagro. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Le gusta la salsa, imagínense. Y bueno, Anílico, en que también ha sido importante en este acercamiento que hemos tenido a diversos poetas del idioma hebreo. Yo creo que va a hablar ahora Tal Naim, no sé quién sigue en el orden. ¿Sí? ¿Qué tal Tal? ¿Sí? Bueno, pues, muchísimas gracias a todos y realmente les recomiendo que lean el libro. Además es un libro muy digerible, muy, es entrañable, muy fácil de leer y parece que no está pasando nada y luego uno acaba estrujado con cada uno de estos poemas. Liora, un gustazo conocerte. Muchas gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes. Muy buenas noches y shalom a todos. Shabbat shalom. Entendí que hay traducción simultánea, entonces voy a aprovechar y hablar como la mitad español y la mitad hebreo. ¿Sí? Bueno, entonces me pidieron, primero que nada me da mucho gusto estar aquí con ustedes, hablar sobre mi asunto favorito, mi pasión más grande después de mi hija y mi familia, que es la poesía o la literatura y la en general. Por eso estoy muy agradecida de tener esta oportunidad de traer o llevar de Israel uno, o tal vez el poeta, hoy en día israelí más leída en Israel, que está traducido de más de 40 idiomas. Se lo puede leer en yiddish, en árabe, en catalán, en holandés, la verdad, casi en todos los idiomas. Y yo me sentí, hace un año que lo trajemos a la fil de Guadalajara y vi que hay solo un libro de Roni en español, pensé que no es justo, porque sí queremos de verdad que la gente en México, o en todo el mundo, conocen la literatura y la cultura israelí, tenemos que traducir más libros de Roni, porque él está muy único en la cultura israelí, voy a decir cómo. Entonces, Roni la verdad es de la generación de mis papás, mis padres, y está más o menos en la edad de mi papá, Pablo Sheri. Y ellos la verdad también tienen muchas cosas compartidas. Mi papá también es un artista y le gusta la poesía mucho, entonces me siento muy honrada y como muy, tengo mucho cariño hacia Roni, ¿no? Y también le gusta el fútbol, sí, el fútbol, sí. Y los dos también, mi papá llegó de Irak, entonces es de una familia iraquí, entonces tienen mucho compartido. Entonces, en muchos sentidos, cuando estoy hablando sobre Roni, me siento como que estoy hablando sobre mi papá. Pero no me tienes que dar nada en su herencia, ¿ok? Entonces, no te preocupes. Entonces, me pidieron hablar hoy sobre el significado de Roni en la literatura o en la poesía israelí, que es un tema, la verdad, muy... es un tema enorme, pero voy a hablar sobre unas pocas... unas cosas muy... que podemos hablar en diez minutos. Entonces, como ustedes saben, la sociedad israelí es una sociedad muy diversa. Tenemos judíos y no judíos que llegaron de más de 70 orígenes. Pero sí estamos viendo los libros de historia, los libros de poesía y de literatura de hace 50, 60, 70 años, cuando nació este pueblo. Casi no podemos ver la cultura de los judíos que llegaron de los países árabes, lamentablemente. Y también la poesía que hicieron en Israel hace 70 y 60 años fue una poesía que estaba... podemos decir como de... podemos decir como de poetas del gobierno, o poetas o poemas que su meta o objetivo fue a dar a los israelíes como sus raíces con el... la tierra de Israel, el ejército israelí, la unidad que tenemos que sentirnos. Entonces, muchos de los poemas que podemos ver son poemas sobre la tierra de Israel, cómo lo vamos a tener nuestros derechos sobre esta tierra por muchos años más, y vamos a ir al ejército y todo eso. Y luego, luego, en los años 60 y 70, en la poesía israelí, pasó lo que estamos diciendo, y lo voy a decir en hebreo, es como la revolución de la poesía joven. Llegaron unos escritores o poetas que dijeron, y en estos años en Israel casi todo el diálogo cultural y político fue a través de las poetas. La gente, de verdad, sí leeron mucho de poesía. Entonces, empezó esta, podemos decir, revolución, que las poetas dijeron, nosotros, antes que somos israelíes, y antes que somos sionistas, somos seres humanos, y queremos hablar sobre nuestra vida, nuestros niños, nuestros amores. No queremos que la cultura sea como una cultura meguillece, no sé cómo se dice, como recruited, una cultura que es, digamos, del periódico del primer ministro. Tiene que ser algo auténtico, y la verdad es un movimiento que también se pasó en todo el mundo en estos años. Pero lamentablemente, y esto es algo muy positivo, pero lamentablemente, los voces que hemos escuchado en estos años son casi solo de autores de origen ashkenazí, significa de israelíes que llegaron de Europa, con una cultura, como en una, con su herencia de los poetas de, de, de Europa, con su cultura, nada, vi, no occidente, occidental, sí, con su cultura occidental. Y la verdad es que Ronnie fue uno de los primeros artistas en Israel, no solo poetas, que primero que nada nació en Irak, en Bagdad. Este es algo muy, que hoy en día se, se, se ve muy normal, pero hace, hace 30, 40 años, fue algo revolucionario, como dar, que la gente van a escuchar a alguien que llegó de un país árabe, de una, eh, familia normal, que no es de la élita, de, de Israel. Este fue algo que, no pasó antes. Eh, y la verdad que él sí abrió la puerta, para mucho más, eh, poetas, eh, mujeres y hombres, eh, de los países árabes, que empezaron a hablar sobre su experiencia. Por hecho, dio el permiso, de hablar sobre la vida que no, que, que pasaron los judíos, no solo en Europa, en, en Bagdad, en Marrakech, en todos los países, eh, árabes. Eh, entonces este, por un lado es una de sus, eh, influencias sobre la literatura y la poesía en Israel. Y por otro lado, él también hizo la poesía más accesible. eh, que la, la poesía, eh, podemos decir que, que, que Ronnie Sommeck hizo a la poesía, lo que hizo Edgar Keret, otro escritor muy popular, a la, a la, a la literatura. Porque, ahora más jóvenes, lean, eh, poesía, eh, entienden. Y también, por ser el, el poeta israelí, hoy en día, más popular, es, muy simulado, es, eh, creo que, es el poeta israelí, hoy en día, más exitoso. Eh, no creo, yo sé, de todo nuestro trabajo diplomático. entonces, pero, algo más que quiero decir, quiero, creo que con esto voy a, eh, concluir, es que, Ronnie no se deja que lo ponen, en, en esta, digamos, gaveta, que es, el poeta, eh, 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 occidental, oriental, oriental, no, él habla sobre todo, habla, sí, sobre sus raíces, pero habla sobre su hija, habla sobre, eh, su amor, sus, eh, eh, pasiones, eh, su, eh, el arte que a él le gusta, los músicos, la música que está incluyendo. significa que no, es, eh, un poeta que está, como, eh, one note song, como, significa que él tiene, está hablando sobre muchas cosas, sino, se puede decir que él es un poeta que habla, eh, sobre sus experiencias del, eh, de su vida, y cómo fue muy bien en, en los países árabes, y ahora está malo, y que hay una transmisión, o algo, algo así. No, él habla sobre todo su vida, sobre todo Israel, y su origen, es un parte de eso. Eh, podemos ver que también, eh, y si me permite Oni decir que, es como, él está caminando en el camino de Yudá Mijai, otro poeta muy importante israelí, que puede ser que es el poeta más post-traumatizado, de las, de las, de las guerras que fueron en Israel, que también abrió, eh, la puerta de hablar sobre, las heridas, del, del, del mente, del alma, en las guerras de Israel. Eh, y, creo que, la oportunidad de tenerlo aquí, y hablar con la comunidad judía, pero no solo, pero, con una comunidad judía, que también es muy diversa, que tiene judíos, eh, de todo el mundo, del oriente, del occidente, es, eh, una oportunidad muy buena para nosotros todos, para reconocer nuestros, raíces, eh, para aceptar nuestra, eh, historia, eh, y, la verdad creo que salió un libro increíble, con una muy buena traducción, eh, que salió aquí, eh, Alberto y Angelina, y de verdad felicidades, eh, y, eh, muchas gracias. Gracias. Tal vez antes de leer, les voy a contar un cuento corto. El cuento, se trata de un gato, que está persiguiendo un ratón. Y el cuento, se trata de un gato, que está persiguiendo un ratón. y el ratón encuentra un agujero, y se esconde ahí. Y de repente, el ratón escucha un ladrido de perro. Y piensa, si escuché un perro de gato, eso quiere decir que afuera hay un perro, y si hay un perro, ya no hay gato. Se sale de su agujerito, abre los ojos, se estira, y enfrente de él, está el gato. Y le dice al gato, yo sé, en diez minutos, me va a hacer un mar en tu cena. Pero explícame, ¿cómo puede ser que yo escuché la voz de un perro? Y el gato le dice, hoy en día, sin dos idiomas, uno no se puede arreglar. Y eso es lo que yo siento, en él, la traducción, excelente. tan excelente que mis amigos que saben español me han dicho que es como si yo hubiera escrito estos poemas. Y no hay mejor halago a una poeta y a un traductor que ellos son los que hicieron este libro. Después de lo que dijeron Débora y tal, yo siento que estoy regresando y si hacemos que yo era un jugador de basquetbol en Maccabi Tel Aviv. Cada semana nos medían y después de lo que ya han dicho sobre mí, siento que crecí otros dos centímetros. Voy a decir unas cositas más y luego vamos a pasar a los poemas. Cuando me preguntan qué es lo que hago yo digo que construyo puentes. Estoy construyendo un puente entre el oriente que es de donde yo vine al occidente que es lo que yo vivo todos los días. Siento que estoy escribiendo mi vida en primera persona, gracias. y cuando estoy alucin mis poemas, siento que les estoy poniendo alas y vuelan. Yo quiero mucho o me gusta mucho la cultura americana, latinoamericana. Los poetas de los que han estado hablando aquí, Pablo Neruda, están en mi librería. No, están en mi estante. Los libros están en su estante. Y estoy tan contento que aquí mis poemas que de repente también están escritos en el idioma de Don Quijote. Porque la metáfora más cercana al poeta es Don Quijote. Tú luchas contra molinos de viento. Pero también ganas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Elños de Virgen. Y le reclutó al chornillo. Y le envió al chornillo de Don Quijote. El jurado. fue a cabo de la ley de los libros del pie. Y se supiería que también laM. Gingem fuese al Pueblo. El jurado. Y en todo caso salió al Pueblo. Lejando al Pueblo. Y sabe de mi lugar. Ella no tenía nadie en su esposa, para abarirle neged eneha et ha'milin shenishrifu be'avati huta ustedes que nos acompañan. Nada más debo aclarar que trabajamos en conjunto, Alberto y yo, porque siguiendo el lema de los traductores en italiano que dice traductore, traditore, él es el traductor y yo soy la traidora. Se llama La venganza del niño tartamudo. Hoy hablo en recuerdo de las palabras que alguna vez se me cuajaron en la boca, en recuerdo de las ruedas dentadas que desmenuzaban sílabas bajo la lengua y que olieron la pólvora en el espacio entre la garganta y los sombríos labios. Soñé entonces contrabandear palabras empacadas como mercancías robadas en los almacenes de la boca. Rasgar las envolturas de cartón y extraer los juguetes de la becedaria. La maestra solía apoyar una mano sobre mi hombro y relataba que también Moisés tartamudeaba y aún así llegó al monte Sinaí. Mi monte era una niña que se sentaba a mi lado en la clase y yo no tenía fuego en la zarza de la boca para que ardieran frente a sus ojos las palabras que se consumieron en mi amor por ella. Gracias. 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 Poema de felicidad. Ah, excuse me. Me traspasaron las páginas. Ven como soy la traidora. Poema de felicidad. Pero también se refiere igual al amor del matrimonio. Estamos colocados sobre el pastel como muñecos, novio y novio. Aún si viniera el cuchillo, trataremos de permanecer en la misma rebanada. Gracias. Bueno, la voy a leer. Trigo. Un campo de trigo ondea sobre la cabeza de mi mujer y sobre la cabeza de mi hija. Cuán banal describir así lo rubio y sin embargo allí brota el pan de mi vida. Ella era la primera y quería escucharla. Ella me llamó Peugeot, que era el 306 de ella. Hicimos unos años por suerte y hasta entonces no me sentí sobre los trámpeos que no me llevaron. Estamos, en el lado de la escuela de la escuela, y debajo de las manos de las manos de las manos, Percza amra, tuch shana yitzmach lecha tsus V'yem aniti tishteli bamehavrar Tuch dacat ha tsuz ha simla maupafet S'el marim honro Echazai shniya Echelo shifatia laitvurr kichol O lishonai gichai al pani kishariyot gal Ha'olam bauta shah Cholak b'notsmi hainain L'bien hametopafim B'nigrash hamasdariin S'el hashkia L'akhen lo rahiti Ech yitzlifu Galgali atractor Sh'avvar liyad Bamehash tuliot W'echke nashikot maupafot Nitzuor esisai abots El shrirei ha'ananim Sh'nidonu ba'arab L'dchof Et ha'shemesh liyam Bueno, este poema Reflecha una de las cosas Que los temas que ya se menciona Kitan pariados Que ello emplea su poesía Y la música es un Es algo que le atrae muchísimo Jazz, blues Y aquí es Tratando de identificar eso Con una situación personal Blues de tercer vez Ella fue casi la primera Y quise llamarla Eva Ella me llamaba Peugeot Porque era su 306 Había entre nosotros Unos cuantos años A su favor Y desde entonces No tomé aventones Que no se detuvieran Estábamos al lado De la cerca De la escuela de agricultura Y bajo las plantas De los pies Podía escucharse Como por las tuberías De regadío El agua Endulzaba secretos De la tierra Si plantas en ella Una herradura Dijo Al cabo de un año Te brotará un caballo Y si Respondí Plantas un ventilador En un minuto Brotará la falda voladora De Marilyn Monroe En un segundo Sus labios comenzaron A desvanecerse Como arena Y su lengua Se precipitó Hacia mi cara Como los restos De una ola A esa misma hora Se dividía el mundo Entre los que cierran Los ojos Y los que tocan Los tambores En las esplanadas Marciales De la puesta Del sol Por eso No vi Como las llantas Del tractor Que pasó cerca De los charcos Salpicaron el agua Y como besos voladores Esparcieron Fragmentos De barro Hacia los músculos De las nubes Condenadas Al atardecer A empujar el sol Hacia el mar Gracias por ver el sol Gracias por ver el sol Gracias por ver el sol Festival Festival Shira En Morxia En Sepharad Y 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 Yo estaba con Maria Comada, la madre de Borges. Ella se levantó las manos. Ella se levantó y empezó a hablar sobre Octavio Fals. Este era un momento muy grande porque había allí una mujer de Zorita que todo el tiempo nos preocuparon que nos ayudaron a un grupo. Y, por repente, María Codama, la directora de Azurit y yo, se convierte en un compañero de la directora de la directora de la directora. Y, en este título, me diría que es un leviatán. Leviatán. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 y dijo, no le pregunté, papá y yo te la misma pregunta, ¿cómo llegue al mundo? Tú me dijiste Dios, papá me dijo, monos. Y el pánchez, no le dijo, cada quien habla sobre su familia. Gracias por ver el video. Gracias.